Están por explotar Y un culo grande como Nati Natural Ella no escucha la gilada No cree en cuentos de hadas Y de vos no quiere nada, nada Esta era en hada, natural Una diabla que era una diosa Cada día estamos hermosas Se tuñó toda la carroza Y en la...